Un saludo cordial, mi nombre es Emerson Reina, estudiante de pedagogía de los idiomas extranjeros. Este video tiene como objetivo hacer un comentario crítico sobre cómo se relaciona la definición de persona de Fernando Rielo con la experiencia vivida de Víctor Rank. Pues bien, Fernando Rielo nos explica que el sujeto es una persona psicosomatizada que consta de psique y de soma. Están conectados en uno solo y consta de un espíritu constitutivo y un cuerpo espiritual. Ahora, una vez entendido estas definiciones, nos dirigimos a la experiencia vivida de Víctor Rank, en la cual nos cuenta el tiempo que él tuvo que vivir en un campo de concentración, en donde había demasiados problemas y las personas recibían muchos malos tratos. Pues bien, él nos dice que llegaban al punto de que las... ¡Gracias! ¡Gracias!